¿Qué? ¿Qué? Deanudándome en público estoy yo. Dios mío perdóname. Saludo, me llamo Enriqueta y este es el Enriqueta Show. Hoy vamos a entrevistar las mamás, la mamá, es la mamá. Es una, la mamá, yo estoy loca. Ay, tú sabes Juanito Que yo estoy loca Que hoy me bebí yo una cervecita Y Ya, ya, ya Yo estoy bien A la mamá más Maravillosa del mundo Que hay, Dios mío Rosalinda Pérez Muchas gracias Mi público Cuánto tiempo tenía yo que no venía A visitarte, Enriqueta Y eso mamá Que tú haces culo Mi amor, pero tú Tú estás tuyo Claro, ¿de quién más? Claro que te digo Oh, oh, un placer de estar aquí contigo Ay, mi hija del diablo Tú siempre te Esa cerveza que tú te bebiste en el camarero Mi familia está bien, gracias a Dios Le abrí un negocio a mi mamá Por la primera vez Ya está perdiendo el reconocimiento Servilleta, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No te me pongas así, mamá Eh, vamos a caer un corte de reposo Ahora mismo Yo estoy bien Ay Enriqueta Eso fue la margarita que me tomé ahorita Ay Por estar hablando mierda, mira lo que nos pasa a nosotras Por estar hablando mierda contigo Porque tú me vas a llorar Ahora yo voy a llorar Y a hacer la gran puta Para destruirme Para que la gente abra mierda de mi boca Pero yo me voy a tranquilizar Porque yo todavía estoy linda No está molida Por estar comiendo pan con chocolate Enriqueta, sí te digo por la última vez No me digas No me digas Te lo digo y te lo diré Pero ya te lo dije Y tú que tú miras a ella de la gran puta ¿Tú crees que tú te cogías nada? ¿Tú crees que tú vas a acabar conmigo? Eh, eh, eh Yo te diría que yo era una demonia Mejor que tú, desgracia Yo no puedo poner así Como tú estás Como tú estás Pues ponte Yo me pongo Ponte como yo Un bajo, un bajo a A chinchelín Ni a chinchelín, yo ni sé Muy pronto Voy a volver a hacer video Para todos ustedes Aplausos 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 Aplausos